Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Resultados de admisión para los aspirantes a bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México. 36,435 jóvenes no alcanzaron el puntaje mínimo. Otros solicitaron planteles de la UNAM o el Politécnico Nacional, pero no lograron un promedio mínimo de 7 en el certificado de secundaria. En promedio de las 128 preguntas del examen, se obtuvieron 69 aciertos, cifra menor a la de 2013, cuando el promedio fue de 71 aciertos, de acuerdo con los resultados de la UNAM. Admitió, de hecho, esta máxima casa de estudios a 36,000 jóvenes, el Instituto Politécnico Nacional a 20,000 y el Colegio de Bachilleres a 2,000 estudiantes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.